Padrastro hace lo impensable cuando descubre la verdad de la novia y su hijastra. Si estás con una pareja que no te hace sentir bien contigo mismo, mejor que no esté en tu vida. Pero algunas veces el miedo a la soledad es mayor que la búsqueda de felicidad, en ocasiones nos quedamos en una relación demasiado tiempo, incluso cuando nos hace sentir mal. Reunir el valor para abandonar una relación tóxica no siempre es fácil, pero el hombre de esta historia llegó a un punto en el que ya no podía continuar. Explicó su situación en un foro de Reddit y pronto recibió el apoyo de miles de extraños que también habían leído el post. Esto es lo que explicó el padrastro, mi hijastra se casará el 3 de agosto. La planificación de la boda ha consumido gran parte de su vida y la de su madre, digo su madre porque no estamos casados, aunque hemos vivido juntos por 10 años. Durante los últimos 6 meses, mi hijastra se graduó el pasado diciembre en la universidad, pagué para que fuera a la universidad, aunque era una escuela estatal aún así costaba 40.000 dólares. No tiene trabajo y ha estado viviendo con nosotros durante toda su carrera y desde la graduación. También le compré un coche cuando terminó el instituto para que pudiera ir y volver de la universidad. De vez en cuando su padre biológico aparece en su vida y ella lo adora. Él no ha contribuido ni con un centavo a su educación o ha aportado para su manutención, aunque esto es culpa de mi novia, ya que no lo incluyó en el acuerdo. Ella todavía lo quiere y quiere que sea parte de su vida. Él se queda lo suficiente como para romper su corazón e irse de la ciudad incumpliendo alguna promesa que le hizo. El lugar donde se celebra la boda puede albergar hasta 250 personas. Les di una lista de 20 invitados que quería invitar, ya saben, porque estaba pagando por todo. Me dijeron que no había problema y que se ocuparían de ello. Informé a estas personas de que estaban invitadas para que reservaran la fecha. El sábado, vi a uno de estos amigos de la lista en un partido de golf y le pregunté si venía. Me dijo que no le habían invitado. Me dijo que recibió un anuncio pero no una invitación. Lo tenía en su asiento trasero, junto con seis meses de correo, y me lo mostró. En efecto, era solo un anuncio y mi nombre no estaba por ninguna parte. Tenía el nombre de su padre y de su padre, pero no el mío. La gran pelea esto llevó a una gran pelea con mi novia, ya que descubrí que ninguna de las 20 personas de mi lista estaban incluidos entre los invitados porque apóstrofe 250 personas era muy ajustado. Estaba furioso, y no podía hacer nada con el hecho de que las personas importantes de mi vida habían sido ofendidas. Mi novia me dijo si algunas personas no confirman podría incluir a un par de personas. Esta fue una última bofetada en mi cara, según mi opinión. El sábado mi sangre hervía. Ayer domingo tuvimos una cena con la familia de mi futuro yerno, así como un invitado sorpresa, el padre de verdad. En esta cena mi hijastra anunció que su papá de verdad iba a venir a la boda y que entonces podría llevarla al altar. Esto fue bienvenido con aplausos y gritos de qué maravilla. Creo que nunca me he sentido tan enfadado o irrespetado. Estaba temblando. Me llevó unos segundos recuperar la compostura porque honestamente no estaba seguro de si llorar o empezar a golpearles a los dos. Una vez pude hablar me levanté de mi silla y propuse hacer un brindis. No recuerdo exactamente lo que dije, pero fue algo así, el brindis me gustaría hacer un brindis. El sonido de las cucharas contra las copas resuenan en mis oídos. Ha sido un gran placer formar parte de esta familia durante los últimos diez años. ¡Oh, qué dulce! En este punto de mi vida siento que debo mucha gratitud a la novia y el novio, porque me han abierto los ojos sobre algo muy importante. Todos intercambian sonrisas. Me han mostrado que mi lugar en esta familia no es el que pensaba. Expresiones de confusión aparecen en los rostros de la sala. Alguna vez me consideré un patriarca o padrino en la familia, respetado y solicitado en tiempos de necesidad, parece que mi lugar es un cajero automático, un flujo de dinero, pero no mucho más. Como he sido sustituido como anfitrión, tanto en las invitaciones como en la ceremonia, renuncio a mis deberes financieros y se los lego a mi sucesor, el papá de verdad. Así que un brindis para la feliz pareja y el camino que han elegido. Me terminé la bebida como a todos pueden irse. ¿Es esto egoísta? Signo de interrogación Signo de interrogación abierta ¿Tengo que pagar cuarenta mil o cincuenta mil dólares por una boda a la que no puedo invitar a nadie? Signo de interrogación Signo de interrogación abierta en la que no participo? Se acabó con esta mierda Se acabó con mi hijastra y mi novia Transferí el dinero de nuestra cuenta en común la pasada noche Ella no ha tenido un empleo desde que se mudó conmigo Esta mañana llamé a los proveedores a los que les había hecho cheques y pedí la devolución del dinero Parece que he perdido mil quinientos dólares por el alquiler del local Pero los otros proveedores me lo han devuelto todo Pede, ¿quieres que tu papá de verdad esté en la invitación, que te lleve al altar y que presida la mesa? Bien Deja que tu papá real pague por todo también Por cierto, mi novia y su hija ya se han mudado a casa del novio Fue difícil no ser mezquino con algunas de las pertenencias que se llevaron Pero está hecho y he cambiado las cerraduras y ahora es tiempo de brindar No puedo creer lo famosa que se hizo esta historia Pero me siento bien por el apoyo que me han mostrado muchos Si descubro qué pasa con la boda les dejaré saber Pero no puedo garantizarles que ponga mucho esfuerzo por descubrirlo Por lo que he escuchado están tratando de reducir costos y conseguir que sus padres ayuden Mi novia quemó todas sus naves cuando descubrí que trató de hacer un cheque para ella misma Con nuestra cuenta en común el día después de mi discurso Entonces ya había transferido el dinero Así que supongo que soy peor que ella Pero la veía venir Esto es todo Gracias Si crees que no te aprecian en una relación es muy probable que esto nunca cambie Tu compañero no cambiará del día a la mañana Así que creo que este hombre hizo lo correcto ¿Qué opinas? Comparte esta historia en Facebook si crees que este padrastro tomó la decisión adecuada Por favor dejame tu comentario Compártelo con tus amigos en Facebook y Whatsapp Gracias por visitar mi canal No olvides suscribirte